El ataque a dos casas de estroyes recuperadas por la Fuerza Móvil Nacional en Soyapango ha generado reacciones en diversos sectores. El general Mauricio Vargas y diputado de oposición critica duramente el mecanismo usado por la Dirección General de la Policía en cuanto a la operatividad de sus elementos en estas zonas. Si usted no tiene control territorial, esos programas se convierten en un asistencialismo a los violentos de la zona. Recupera una casa de estroyes con cuatro policías y no tiene control del territorio de que le va a servir absolutamente de nada. Diputados de otras fracciones consideran que la PNC no cuenta con los fondos suficientes para fortalecer su accionar. Muy a pesar de las diferencias ideológicas, la mayoría de legisladores se muestran de acuerdo en que la falta de personal sigue siendo la piedra en el zapato para el efectivo trabajo de la corporación policial y el partido de oposición señala que la estrategia debe ser mejor focalizada si realmente se quiere combatir la inseguridad. Es que lo que conocen de seguridad es poco y lo poco que conocen es equivocado porque no es con los libros del Che Guevara ni con las experiencias de Vietnam que se toca con un problema de seguridad y de criminología como elementos fundamentales porque la violencia ya no es de prevenirla, es de atajarla, es de detenerla. En tanto, el exalcalde de San Miguel y también militar retirado asegura que la aplicación de los derechos humanos a la par de la ley no contribuye a una reducción de la criminalidad. Ellos dominan más el territorio que las fuerzas gubernamentales y eso es grave. Yo lo que recomendaría a la Policía Nacional Civil que se den a respetar. Antes, tres guardias ponían quieto un pueblo, un cantón. Ahora, las cosas son diferentes. Mucha democracia a veces es mala. Por su parte, este exfiscal general de la República señala que el fortalecimiento del recurso humano en la corporación sigue siendo vital para un mejor cumplimiento de la labor policial. Es un elemento sumamente preocupante alrededor de la capacidad que tengan estos grupos y especialmente del factor sorpresa. No es posible que no haya una reacción inmediata por parte de la policía en ataques de carácter sorpresivos. No obstante, el director general de la policía se muestra seguro de continuar con estas políticas encaminadas, según dijo, a recuperar más casas ocupadas por los criminales. Estos grupos obviamente se han sentido afectados por el hecho de ya no poder seguir habitando casas que anteriormente tenían para ellos. Eso es lo que tenemos. Vamos a seguir realizando esta actividad. Algunos dueños ya los hemos logrado contactar. Obviamente tenemos que ver qué es lo que ellos piensan hacer con estas viviendas. La mayoría de efectivos policiales destacados en la Fuerza Móvil Nacional, es decir, en los grupos de tareas desplegados en zonas de alta incidencia criminal, explican no estar totalmente de acuerdo con la forma en que se ha ejecutado este plan sin contar con los suficientes recursos. Cristo Balayala, Meganoticia 19.